Estos días hemos descubierto que España y Cataluña no son tan distintas para algunas cosas. La derecha independentista y la derecha españolista coinciden en una cifra, el 3% de comisión. El mismo 3% de convergencia es el que Francisco Correa recaudaba, según su confesión, para Luis Bárcenas, el gerente y después tesorero del Partido Popular. Era la misma tarifa y el mismo procedimiento tanto en Barcelona como en Madrid. Las empresas que pagaban también son las mismas. Muchas de las grandes constructoras que aparecen en el 3% catalán o que pagaron dinero en comisiones a los Puyol están también registradas como donantes del PP en los papeles de Bárcenas. El 3% era la práctica común para las adjudicaciones de obras públicas y es una mordida que al final salía del bolsillo de los contribuyentes. Pero como siempre sucede con la corrupción, el dinero dilapidado es muy superior al dinero robado. Los políticos se llevaban el 3%, el 3% de varios miles de millones de euros, pero el coste para los ciudadanos era muy superior. España es uno de los países europeos que más dinero público ha gastado en las últimas décadas en infraestructuras, muchas de ellas inútiles, en carreteras vacías, trenes rápidos que jamás eran rentables o aeropuertos peatonales. Hace dos años el Tribunal de Cuentas Europeo hizo un informe comparando el coste en medio de las carreteras en distintos países de la Unión. En él aparece un dato muy revelador. Cada kilómetro de autovía española cuesta de media el doble que en Alemania el doble, el 3%, se convierte así en el 100%. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!